Llega la orilla de la luz, oh la durada del amanecer Llega la orilla de la luz, oh la durada del amanecer Pinta todo en sus colores, consacrando todo el territorio Pinta todo el territorio, consacrando todo en sus colores Llega la orilla de la luz, oh la durada del amanecer Llega la orilla de la luz, oh la durada del amanecer Llega la orilla de la luz, oh la durada del amanecer Siete flechas en el centro Ponen la moda en par del sol Iluminen las cuatro direcciones Siete flechas en el centro Ponen la moda en par del sol Le llanaré mi Pachamama El cielo llena de azul Aire puro y fresco Un rancor de pájaro Y debajo la serpiente del río El cielo llena de azul Aire puro y fresco Un rancor de pájaro Y debajo la serpiente del río Un rancor de pájaro Un rancor de pájaro Un rancor de pájaro Un rancor de pájaro mamá